En un esfuerzo por fortalecer la infraestructura rural, la administración de Irene Olea en el municipio de Izúcar de Matamoros ha llevado a cabo una obra de conservación y mantenimiento de caminos rurales, calles y áreas agrícolas en las comunidades más distantes. La alcaldesa resaltó la importancia de esta iniciativa, destacando que los caminos rurales son vitales para mejorar el acceso a áreas remotas, conectar entre comunidades, facilitar el transporte de productos agrícolas, así como el acceso a servicios esenciales como salud y educación. Además, subrayó el papel crucial de esas mejoras en el impulso del desarrollo económico local al fomentar el comercio y el turismo en estas regiones. Entre las comunidades beneficiadas con esta obra se encuentran Rancho San Francisco, El Cazaguate, Las Chichiguas, San Antonio Las Iguanas, Jalteanguis, San Rafael, El Carmen, La Flor Colorada, La Soledad Pisotla, La Parota, Huastepec, Alvarado L. Rodríguez, Vista Hermosa, Las Minas, Las Casitas, Los Amates y Las Piletas, entre otras más. Esta iniciativa representa un paso significativo hacia la mejora de la calidad de vida y el desarrollo integral de las comunidades rurales en Izúcar de Matamoros, demostrando el compromiso de la Administración Municipal con el bienestar y el progreso de todas sus habitantes. Gracias. 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 Gracias.